hola esta semana les vamos a enseñar cómo es que hicimos esta piñata de frozen paso a paso es la que les enseñamos en el vídeo pasado en el cumpleaños de elisa y pues bueno espero que disfruten el vídeo y que la aprendan a hacer vamos allá bueno chicas o chicos depende quién me esté viendo por ahí bueno pues se me perdió el clip donde les mostraba cómo cortaba el cartón y todo eso pero pues es súper fácil yo busqué el sartén más grande que tenía en mi casa e hice dos círculos del mismo tamaño ya depende de qué tamaño tú también quieras hacer tu piñata verdad y corte dos rectángulos yo los hice de 17 centímetros por 45 los hice de 17 porque quería que la piñata quedara un poco gruesa no quedara tan delgadita que quedara así un poco frondosa verdad y pues bueno vamos a empezar a pegar con silicón la pistola yo me voy a quemar muchas veces los dedos pero bueno todo sea por la piñata los dos bordes como ven no tienen que rodear todo el círculo porque uno va a ser la entrada de los dulces y el agujero más grande que quede el espacio va a ser por donde van a salir bueno y antes de que se me olvide voy a hacer los círculos voy a calcar los círculos en la goma eva o papel foamy como ustedes lo conozcan en su país para que después no tenga problemas y me queden al mismo tamaño que los círculos que me queden iguales ahora le voy a romper este libro a elisa lo que pasa que es lo único que encontré con la imagen de frozen estaba buscando una bolsa de regalo que normalmente también trae la imagen de frozen más grande cosas así pero la verdad que no encontré así que pues con esto nos vamos a arreglar y pues la recortó ya para más o menos saber cómo es que la vamos a poner y bueno y aquí les muestro las dos aperturas que quedan la de abajo es por donde salen los dulces y la de arriba es por donde pues llenamos la piñata ya que la de abajo va a estar tapada para jalar el listón la apertura de arriba si ustedes desean la pueden cerrar después igual otra vez con cartón y papel pero yo normalmente pico papel y la tapo así nada más bueno y pues ahora vamos a pegar el foamy aquí si necesitamos mucho silicón para que quede bien pegado el papel foamy yo lo escogí plateado pero también quedaría bueno bonito en azul o rosa depende los colores de frozen que ustedes quieran destacar más y bueno y después vamos a pegar el recorte que hicimos de frozen en mi caso yo tenía dos para pegar por los dos lados pero puedes pegar pegantinas también estrellitas bueno ya que pegamos el papel foamy sobre el cartón vamos a hacer cuadrados si los más precisos que nos salgan vamos a hacer cuadrados con el papel seda o papel china no sé cómo lo conozcan en su país aquí en españa se conoce como papel seda entonces vamos a el rectángulo y para esto vamos a necesitar un lápiz voy a tratarles de mostrar lo más preciso que se pueda como es que lo hacemos de esta forma que les voy a enseñar se gasta mucho más papel por ejemplo de la forma tradicional que les dejo por aquí una imagen se gastarían yo creo que unos no sé cinco pliegos de papel pero de este sí que se usaron los 10 y casi casi que me estaba haciendo falta pero bueno es muy fácil cogemos el lápiz o lo que tú tengas ahorita te lo explico de una forma más lentita y agarras el papel y simplemente envuelves el papel sobre el lápiz y ya lo vas pegando poco a poco cubriendo cada espacio ahí se ve un cartón cartón a las orillas pero ese luego lo vamos a cubrir de una forma que más adelante les voy a mostrar aquí les muestro cómo es que va quedando se ve muy cubierto todo por el papel de esta forma la verdad que me gusta aquí les enseño de una forma más cerca ven que está el papel envuelto el cuadrado y lo ponemos simplemente así dejamos ir el lápiz y listo ya está el siguiente paso chicos es como están viendo cortar tiras de papel blanco y también papel azul cielo de este papel que así no vamos a necesitar mucho solo dos pliegos uno de cada uno de cada color y pues vamos a hacer un tipo trenzas unir este los dos papeles como les estoy mostrando esto es para cubrir los laterales donde es donde es donde les dije que se nos veía el cartón y que luego les iba a enseñar cómo tapar esa parte para que no se viera tan fea vale y 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 ahora sí vamos a utilizar el recorte el que habíamos hecho hace un rato lo vamos a pegar tratando de que quede en medio claramente y ya después vamos a buscar una brocha en mi caso yo cogí una brocha que era para polvos de la cara o algo así pero como no la utilizaba pues lo usé para esto con esta vamos a aplicar un poco de pegamento blanco para poder este vaciar las como se llama diamantina brillantina no sé cómo le llaman en sus países yo la verdad que no le iba a aplicar pero elisa estaba con que le tenía que poner para que tuviera más color y ya saben ella que es muy brilli brilli bueno y para seguir con los brillitos yo tenía unos copos de nieve plateados que los compré para un disfraz de una navidad si no han visto el vídeo por ahí se los voy a dejar el disfraz de arbolito de navidad y bueno pues como tenía un montón se los pegamos también para que tuviera así como que tuviera más brillo aquí todavía no tiene los dulces pero este es el resultado la verdad que elisa quedó muy contenta y el tamaño la piñata la verdad que quedó muy bien aquí les muestro ya no les pude mostrar cómo es que les cierro la parte de abajo pero en sí solo se cierra con papel y tratas de hacer un listón que atraviese de un lado a otro para que cuando jale se salga todo se rompa el papel y salgan todos los dulces por ahí abajo aquí no es como en méxico que se agarra un palo y se rompe la piñata pues porque pues por cuestiones de seguridad verdad aunque aún así los niños como se la emoción y todos emocionan al agarrar los dulces se pueden picar los ojos o lo que sea como son muchos todos se amontonan al mismo tiempo y bueno pero la tradición de la piñata por acá todavía la tenemos y